No, pero yo tenía curiosidad, porque claro, de esto hay mucha especulación, sobre el tema de la conspiración para apartar, digamos, del papado a Ratzinger, a Benedicto, y para instaurar en el papado a Bercoglio. ¿Cómo se produce esto y por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Sí, esto se lo preguntaste, Estefanía, y no me importa que me lo preguntes a mí otra vez, porque todas las veces que hablemos de este tema es poco. Yo estoy para que tratemos entre todos de buscar la verdad. Esto arranca siglos atrás. Fíjate que en el siglo XII ya hubo un falso papa, Anacleto II, que era un judío que se hacía pasar por católico y que usurpó también la sede Petrina. Es decir, en los enemigos de la Iglesia esto viene de lejos, pero ya desde el siglo XIX, desde hace 200 años, Gregorio XVI le llegó a sus manos documentación de la mafia masónica que tenía en su objetivo usurpar el trono petrino y llevar por la falsa obediencia a la Iglesia, al engaño, a la apostasía. Y entonces tenemos también lo que nos cuenta Malachi Martín, un jesuita que fue secretario del Cardenal Bea, que él leyó el tercer secreto de Fátima, que él estaba al corriente de todo lo que se cocía dentro del Vaticano, conocía todos los entresijos y escribió varios libros muy interesantes, y en alguno de ellos explica qué es lo que quieren hacer y cómo hacen en el año 63 una conjura, una misa negra en los interiores del Vaticano en el año 63, en junio, y se proponen en máximo de 50 años conseguir alcanzar el trono petrino. ¿Con qué objetivo? Con lo que hemos dicho antes. Pues llevar a la Iglesia y llevar a la humanidad con la falsa obediencia y con la autoridad que tiene la Iglesia, primero a la destrucción de la Iglesia y luego al engaño masivo y a poder ser uno con los poderes de este mundo. La Iglesia siempre se ha opuesto a los poderes de este mundo y a sus mentiras y ha defendido la verdad, pero si metes a un falso papa, pues ¿cómo? Pues a través de la infiltración de la estrategia del caballo de Troya. Esto lo han ido haciendo poco a poco. Te cuento que al periodista Jiménez Los Santos, el cardenal este que está en Valencia, Cañizares, Antonio Cañizares, le dijo en el 2013, en una conversación que tuvo con él, que en el cónclave este donde se eligió a Bergoglio, un cónclave que es papel mojado, porque si la renuncia de Benedicto no es válida, no sirve realmente para nada. Esto ya ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia, que los que han sido antipapas, al final pues se han tenido que echar todo marcha atrás y decir cuál era la realidad y la verdad. Bueno, pues en ese cónclave, que como digo es papel mojado, hubo muchos masones. Lo dijo, con toda naturalidad, lo dijo el cardenal Cañizares al periodista Jiménez Los Santos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, pues a lo que estamos jugando es a que hemos llegado a una situación ya, ahora con Bergoglio, imagínate cómo puede estar la situación de infiltración, ahora que ello es absolutamente irrespirable dentro del Vaticano. La Santísima Virgen María dijo en la Salet, en el año 1846, dijo que Roma se convertiría en la sede del anticristo, y es que tenemos que escuchar a la reina de los profetas, porque también en España, en Bilbao, cerca de Bilbao, a 20 minutos de Bilbao, en Umbe hubo unas apariciones marianas, que son muy poco conocidas, no están ni aprobadas ni están condenadas, pero os recuerdo que es que los obispos hicieron un pacto entre ellos, esto lo dice, lo afirma, lo afirma jurándolo, un catedrático Sánchez Ventura, que dice que un obispo, y da el nombre del obispo, le aseguró que ellos habían hecho un pacto para no aprobar ninguna revelación mariana en España, bueno, pues en Umbe, entre el año 69 y 71, hubo una serie de mensajes sobre el papado, cuatro en concreto, hubo muchos más, muchos más en varios años, pero los referentes al papado fueron cuatro, y en uno de ellos se hablaba de que iban a hacer dos cambios, si queréis os lo puedo leer, porque es verdaderamente impresionante donde se... Muy rápido, don Arturo. Pues muy rápido, pero vale la pena que lo escuchéis, de verdad. Dice así, el mensaje, solamente el final, 23 de mayo del 71, todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios, esto es un aviso de castigo, en el periodo de tiempo que queda cambiarán dos papas más, ojo, cambiarán, ¿quiénes cambiarán? La mafia, porque los papas en la iglesia no se cambian, se eligen, se suceden y demás, cambiarán dos papas más, y sigue. El siguiente a este, estamos en tiempos de Pablo VI, año 71, será bueno, pero morirá pronto, se cumplió literalmente, Juan Pablo I, será bueno, pero morirá pronto, Juan Pablo I, y el próximo, se refiere el próximo al castigo, y el próximo cambio, cuando habla del cambio, el próximo cambio que hará la mafia, será injusto, no se refiere al próximo después de Juan Pablo I, Juan Pablo II, sino el próximo que cambiarán, será injusto, ¿quién? El que cambian es a Benedicto con el golpe de Estado, es decir, y el injusto es Bergoglio, por tanto es un antipapa, es un falso papa, pues luego define a ese papa en otros mensajes como hombre violento que pagará por su pena, que no se aparecerá nadie después de muerto, que no tiene el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, que su bendición no detendrá la catástrofe, que da libertad en la iglesia para quitar a los apóstoles de Dios, que quienes le harán caso serán los seglares, pues el papa y los curas no quieren, que quiere buscar la salvación sin Dios, en definitiva, en ese mensaje de 1971-23 de mayo, nos advierte de que la mafia va a cambiar a dos, uno, mediante asesinato, que es Juan Pablo I, que lo matan, y entonces viene uno que es auténtico, que es Juan Pablo II, y otro que cambian es a Benito XVI, mediante un golpe de Estado, y viene el papa injusto, que en definitiva no es un verdadero papa. Le voy a hacer una pregunta, pero a ver si me lo puede deducir en 30 segundos. ¿Este papa es el papa que va a acabar con la iglesia católica? Dígame sí o no. Bueno, la iglesia católica nunca tiene la promesa del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán, siempre quedará un pequeño resto, pero ese pequeño resto no puede ser, tiene que elegir o Cristo o Bergoglio, o sea, si el que esté con Bergoglio va a ser arrastrado, va a ser arrastrado, el que se mantenga fiel en pequeñas comunidades, como dijo Ratzinger, cuando todavía no era ni siquiera cardenal, el futuro de la iglesia serán pequeñitas comunidades, pues no podrá, con la iglesia no podrá, porque tiene la promesa de Cristo. ¡Gracias!